hola amigos cómo están hoy les vamos a enseñar hoy les vamos a enseñar a hacer la morisqueta o el arroz blanco muchos se han dado cuenta que a veces conocen el arroz les sale muy duro o les sale muy aguado vamos a enseñar la fórmula entonces si tienen un vaso como este de arroz del mismo tamaño van a poner tres de agua y hoy le vamos a enseñar la técnica para lograr un arroz que esté bien bien como debe de ser primero que vamos a hacer ya tenemos aquí lista el sartén encendemos la estufa son dos bases de agua igual el arroz es como este ese es el tamaño lo pueden lavar lo pueden escoger para que no salga muy sucio falta ahí fueron los vasos igual que ese es el tercer son tres vasos ahora dónde viene el truco el truco es darle el tiempo empezando la clama pues debe estar más o menos ni muy alta ni muy baja y el arroz lo tenemos que vigilar durante casi 15 minutos aproximadamente ya pasaron aproximadamente cinco minutos y el arroz empezó a hervir aquí se mantiene vigilado ahorita vamos a decir cuánto es el tiempo en que se tarda más o menos en que el arroz se se hace acá se mantiene destapado hasta que les indique y que el arroz se vea más o menos seco se tapa y se baja la flama eso lo vamos a hacer en la siguiente toma como pueden ver ya pasaron nueve minutos y desde la hora de que les diga este ratito las flamas se mantienen igual eso significa que el arroz ya va medio por ser y el agua está empezando a consumirse pasaron diez minutos aproximadamente ustedes pueden ver que el arroz ya dejó abajo el agua se fue hacia arriba que vamos a hacer bajar un poco la flama se baja al 50% de lo que tenía al 70 si se puede y dejamos que seque un poco más todavía no lo puede mostrar vamos a dejarlo un minuto dos minutos ya pasó un minuto el arroz casi ya va para abajo el agua casi se seca lo tapamos y bajamos la flama a que quede más o menos al 10 por ciento casi de la flama bajo mucho casi nada la tapamos la vamos a dejar otros tres cuatro minutos más el tipo de cocinado del arroz no supe cuántos gramos hice pero hice para tres personas cuatro y este fue aproximadamente de 17 minutos en 17 minutos ya tienes un arroz listo un arroz blanco no se lo puso sano se lo puso nada 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 más un arroz simple después de los 16 minutos vamos a suspender ya apagar la estufa lo vamos a dejar dos minutos más para que con el mismo vapor se termine de secar el arroz y ahorita les mostramos como sale ya tenemos listo el arroz como pueden ver salió poroso blandito miren y no se quemó no se quemó para nada vamos a sacarlo desde el centro miren nada más yo la verdad miren desde lo alto para que no empañe el vapor nada de quemado el arroz salió muy blandito eso es lo importante de la fórmula para hacer el arroz ya lo tengo aquí listo todo es al gusto no lleva sal no lleva nada pura agua nada más yo lo voy a hacer con un poco de atún y se me atajó el atún no pude haber hecho con frijoles con alguna otra cosa pero quise hacerlo con atún a ver qué tal a ver si puedo usarle un poquito de queso delicioso el arroz no solo lo puedes preparar este así como solo con agua también este puedes poner un poco de aceite es al gusto porque también el aceite es un poquito más este ya sabes las mismas porciones de arroz este ya está ya lo había calentado antes hay que hay que moverlo el arroz hay que moverlo para que no se nos quemes de un solo lado ya que se embarró un poquito con el aceite la flama puede ser normal para empezar el arroz puede ser normal como ya les había dicho anteriormente si le quieres dar un poco de sabor hay que ponerle un poco de sal con ajo al gusto también dependiendo el ajo se lo puedes poner en polvo o simplemente puedes usar el ajo y antes de iniciar a freír el arroz puedes sofreír un poco lo que es el ajo pero finamente picado lo mueves durante dos o tres minutos para que no se te queme simplemente que cambiar de color ya que agarró un poquito el producto que vas a hacer te vas a echar las tres porciones de agua la cantidad que le pusiste de arroz la otra es la porción de agua antes de que empiece a servir este arroz que se frío que se frío un poquito con ajo el color de arriba es el ajo le vamos a echar un poquito de no suiza a mi me gusta mucho el no suiza no se ustedes que tanta cantidad le pueden poner pero una cucharada es suficiente es para un poquito de arroz lo mueves y hay que esperar que empiece a servir con la misma técnica de la moriqueta o el arroz blanco como pueden ver el arroz con ajo aquí tengo cocinando un serpito también quedó un vino blandito no se pegó en el sartén no se quemó nada ya saben el secreto para preparar un arroz y no les quede todo pegajoso duro o crudo hasta pronto y y y y y